En su onceava versión, el Entel Maratón de Santiago contará con la participación de 30.000 corredores, quienes al igual que en todas sus ediciones anteriores, se congregarán en la Alameda, principal avenida de Santiago, el próximo domingo 2 de abril, para disfrutar de la fiesta de running más grande del país. En esta celebración, las regiones también serán protagonistas, aportando el 23% del total de participantes. La región de Magallanes dirá presente la edición de este año con 116 corredores inscritos. También serán muchos los magallánicos que viajarán a Santiago, familiares y amigos, que van a acompañar a los corredores y a presenciar este gran evento deportivo. Este año, la decimosegunda región aumentó la cantidad de inscritos en comparación con el 2016, pasando de 97 a 116 participantes. Por su parte, las regiones del Bío Bío y de Valparaíso serán las que más corredores aportarán a la carrera, con 1.149 y 1.446 respectivamente. Las cifras corresponden a personas que entregaron su información al momento de inscribirse. Representan el 91% del total de inscritos. También participan 4.000 corredores extranjeros. Gracias. 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 Gracias.